¿Qué pasa mi gente? Se me han venido a un nuevo video en el canal, hoy estamos acá en arrobaboclas nuevamente y bueno vamos a hacer un tutorial de la suspensión de esta camioneta para que ustedes siguen un poquito mejor, ya que tengo rato sin subir un vídeo de arrobaboclas, vamos a hacer un vídeo tutorial de la suspensión, la compré, está totalmente de fábrica, no le he puesto nada, está de fábrica completamente, así que bueno vamos a darle una vuelta, vamos a ver, bueno mi gente este es un mapa que estoy construyendo poco a poco, hasta ahora no lo he terminado, cuando lo termine vean como la camioneta se inclina mucho, vamos a ver acá, le cuesta ahí, bien, vamos a activar el bloqueo diferencial, ahí es mucho mejor, tenemos que arreglar esta suspensión para que el camioneta pueda pasar por acá sin ningún problema, aunque se ve que pasa tranquilamente, le cuesta eso sí, pero pasa tranquilamente, vamos a ver que más podemos hacer, esto pasa sin ningún problema también los topes, vale, vamos a ir por acá, yo creo que aquí vamos a tener el primer, yo creo que aquí vamos a tener el primer problema, vale, vamos a poner baja, ahí tenemos el primer problema, pero lo logró pasar con un poquito de dificultad, lo logró pasar, me está sorprendiendo bastante la suspensión, y ahí se murió, ahora sí, a ver, vamos a ver, ya yo creo que aquí sí, ya, pero no creo que sea por la suspensión, si no parece más falta de potencia, no, falta de chofer ahora, un poquito para atrás, bueno, vamos a modificar la suspensión, para que todo esto se haga muy fácil, les recomendamos al menú, lo primero, lo primero, vamos a la parte de mejoras, ya estando en la parte de mejoras, aquí tenemos lo que viene siendo la prueba, para que uno vea cómo trabaja la suspensión en distintos tipos de terreno, bueno, mi gente, ya estamos otra vez acá, y bueno, vamos a ver que tenemos acá, tenemos correr en el dinamómetro, muy importante, si quieren mejorar lo que viene siendo la potencia de la camioneta, y llevarla al máximo, uno puede regular ciertas cosas acá, pero bueno, eso es otro tema, pero ahorita nos vamos a enfocar, enfocar más que todo en la suspensión, vamos a trabajar la camioneta Stop Passion, aquí tenemos varios tipos de suspensión, como pueden ver, le pueden poner la que ustedes deseen, va a dar la redundancia, esta suspensión Monster Truck es la más débil, ¿por qué? porque cuando yo vengo acá, y tengo esta suspensión y la doy tarea pesada, la puedo instalar por 100, y la durabilidad dura muchísimo más, pero la suspensión Monster Truck no me da la opción de durabilidad, así que cuando la vayas a utilizar, la camioneta va a tener un rendimiento en el sistema de salud, mucho peor, porque simplemente se ve robusta, pero no lo es, para ustedes mi gente, ya tenemos todo esto aquí, como pueden ver, incluso se sale un poquito hacia atrás, por eso hay que modificar un poco la carrocería, para que escase todo bien, es estético, ustedes lo pueden dejar así, yo prefiero modificar la carrocería, para que sea un poco mejor, suspensión, melodía, que en español se dice así, pero bueno, estos son los ajustes de la suspensión, dependiendo de la suspensión que ustedes compren, les saldrán menos o más ajustes, para la redundancia, el ancho de eje, viene siendo, esto, o sea, mientras más lo pongas ancho, más sale el eje, pues, y las ruedas pueden quedar mejor, o sea, por ejemplo, si vamos a comprar todo acá, lo ponemos al máximo, vean cuánto sale la rueda, hasta acá, incluso, se ven bien, me gusta como se vea al máximo, esa es la anchura del eje, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un mapa, que tenga parkour, que tengan que hacer, cosas estrechas, tienen que pasar por sitios estrechos, y cosas difíciles, obviamente, una camioneta ancha, no les va a servir, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reducción, pero, ahorita no vamos a hacer eso, vamos a dejarla así, en la parte de atrás, si hago lo mismo, como es un tipo de eje distinto, vean cuánto puede salir, vean lo feo que se ve, entonces, ¿qué es lo que pasa? ustedes tienen que calcularla, a ojo, ¿cuánto? yo lo voy a poner, en dos puntuales, así un poquito, creo que queda un poquito, incluso un poquito metida, pero, para mí ahorita, se ve bien así, puede ser un poquito más afuera, 2.5 o 3, no, 2.5 ahí, ahí lo voy a dejar, perfecto, entonces, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? bueno, ¿qué sigue? rigidez, vean cómo funciona, aquí en la parte de doblar, tenemos para flexionar, la suspensión, esta es la suspensión, vean, vean cómo está, se ve bastante equilibrada para mí, y podemos reiniciar, y dejarla caer, boom, vean cómo cae, como ladrillo, boom, entonces, ¿qué es lo que pasa? suspensión, nos vamos a mojadura, y esto viene siendo, la dureza, de la compresión, de la suspensión, ¿qué es lo que quiero decir? vamos a ponerlo, en mil, vamos a ponerlo en diez mil, vean la parte de adelante, vean la parte de atrás, vamos a dejarla caer, no sé si notaron la diferencia, pero, si le doy suspensión, le doy viaje, le doy el viaje al máximo, y le doy al máximo, vamos a, si le doy aquí, le doy el viaje al máximo, y bajo rigidez, hasta, este punto, vean lo que sucede, vean cómo tardan, en caer hasta su punto, o sea, lo que viene siendo, la rigidez de la suspensión, la puse al máximo, se tarda en bajar, si yo por ejemplo, reduzco esto, hasta casi donde estaba, que era mil, vamos a volver a dejar caer, la suspensión, vean, pum, pum, se destroza toda la suspensión, ¿qué recomiendo yo acá? recomiendo, que, específicamente, la mojadura, la equilibren, como vamos a ponerlo en cuatro mil, que no se vea así, y tampoco que tarde tanto en caer, ¿por qué? porque por ejemplo, si tú tienes mucho recorrido, lo que viene siendo esto, mucho viaje, de suspensión, la camioneta, cuando, estés haciendo una cuesta, subiendo una montaña, haciendo algo, la suspensión se va a elevar, y como va a tardar mucho en bajar, mucho en bajar, este, va a dar, un problema nuevo, que la camioneta se va a quedar, más alta de lo que ya tú le habías programado, pues lo que le habías ajustado, entonces, te va a costar mucho más subir montaña, se va a ver extraña la camioneta, te va a costar muchas, muchas cosas, entonces bueno, vamos a darle acá, vamos a darle, en, ajá, en doblar, vamos a darle en doblar, y vamos a regresar el nuevo test, pueden ver, recogió bastante, vean, si alejo la cámara, así como se ven las ruedas, así en ese, así, como se ven las ruedas, así, es que va a ser la suspensión, si ustedes no configuran bien la suspensión, se va a ver fea, y se va a ver extraña, y va a ser inútil, porque a la hora de subir una montaña, les va a dar mucho problema, entonces, que lo que pasa, el viaje, hay que saberlo usar, y lo conseguimos en 20, por ahí, vamos a ponerlo, yo lo voy a poner en 45, y la rigidez, la voy a elevar, a 17, un poquito más alta, puede ser un poquito menos, a 16, perfecto, el viaje lo conseguimos en 30, mejor dicho, en la parte de atrás, lo voy a poner en 45 también, y la rigidez, obviamente la voy a bajar, pero la voy a bajar a 13, no, puede ser 12, 12, perfecto, y la moja 1, la voy a poner en 4061, y aquí, 4180, aquí está casi igual, recuerden que los ejes son distintos, tamaño de choque, estos son el tamaño de los amortiguadores, la verdad, no tiene sentido, no sé decirles, con certeza, si tiene alguna diferencia, a la hora de entrar al juego, pero, estéticamente si la tiene, así que recomiendo modificarlo, a conciencia, voy a modificarlo, en 2, no, bueno, 2.5, y también aquí, 2.5, como pueden ver, aquí se ve muy extraño, ya en 2.5, así que la voy a poner en 2, 2.2, pues, bello, aquí podemos cambiar lo que viene siendo, vean, el tipo de amortiguador, y aquí le dice choque, pero ajá, y aquí también igualmente, la parte trasera nos da una opción diferente, ¿cuál es la opción diferente? dirección, si nosotros agregamos dirección, las ruedas traseras girarán con las delanteras, como un monster truck, exactamente así, pero, ¿cuál es el problema? que, uno lo puede hacer, no hay problema, ustedes lo pueden hacer, no hay problema, pero, a la hora de cierta, posa cierta, por ejemplo, si tienes la carpeta muy alta, o pones una dirección, o pones una dirección, es justo de cada quien, bueno, ya tenemos la camioneta hecha, con la suspensión hecha, ¿qué vamos a hacer? ok mi gente, ya estamos acá en el mapa, como pueden ver, la camioneta ha cambiado un poco, pero sigue siendo la misma troja de siempre, vamos a activar el bloqueo diferencial, vamos a recortar por acá, vamos a ver que tal se nos da esta suspensión, la idea es, que aquí, aquí, aquí cambie, vean, aquí tiene que recortar muchísimo, vean eso, no se mueve, no va para adelante, no va para atrás, está tranquilita ahí, antes se iba yendo para atrás, así que bueno, vean como recoge muchísimo ahí la suspensión, sin ningún problema, es una belleza poder trabajar esta suspensión, vamos a ver como se ve aquí atrás, vean como trabaja ningún problema, de verdad, vean, ni siquiera ya se va hacia atrás, paso sin ningún problema, excelente, excelente, vamos a ver que tal va aquí en los topes, vean, 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 vean como se levanta la suspensión, lo que les estaba hablando mi gente, ya volvió acá de suavecito, como les explico, en la parte de viajar, de la suspensión, mientras más alto lo pongas, cuando te toque subir una cuesta, va a ser algo, se va a elevar así, así que tienen que hacerlo a conciencia, no lo pongan todo al máximo, porque se va a ver más alto y se va a ver mejor, háganlo a conciencia, y ahora vamos con la parte final, que viene siendo acá, acá me imagino que debería todavía tener problemas con esta parte acá, vale, no tiene todavía fuerza la cameta para subir esto, vamos a ponerla en load, vean, la subió sin ningún problema, ahí pegó, pero va a tener tracción ahí, ajá, vean, se quedó, vamos a ver, ahí pasó, listo, sin novedad, darle un poquito hacia atrás, la suspensión tiene más agarre aquí, vamos a ver aquí ahora, vean cómo subió, sin ningún problema, sin ningún problema, no batallamos, no luchamos, no cambiamos, motor no cambiamos nada, no tiene fuerza de nada, solo modificamos la suspensión, una buena suspensión, puede hacer esa belleza, vamos a bajar acá, vean acá cómo va a caer la rueda, vean esto, con cuidado, vean eso, vean el recorrido que tiene la suspensión, ya cayó una parte, ya cayó la otra, aquí hay que saber cruzar, si quieren este mapa liberado, mi gente, bueno, ya saben, dejen ese buen like, comenten el mapa, comenten que más quieren ver, estoy grabando en solitario ahorita, así que bueno, con cuidadito acá, todavía el mapa no está listo, pero próximamente estará listo, con cuidadito, vean cómo tiene suficiente, como si nada para esta camioneta, mi gente, así que bueno, nada mi gente, ya saben, dejen ese buen like, suscríbanse, espero les haya gustado mucho este video, oi, oi, oi,